Hola, hola, mi nombre es Duquesa ASMR Hoy es un video muy especial porque estamos llegando a los primeros mil suscriptores Una meta que al principio veía imposible, pero se logró Para mi, la verdad, esto es un reto, pero un reto de verdad Porque yo no me grabo, no me gusta De verdad, ni siquiera para mis redes sociales personales jamás O sea, subo fotos, sí, porque uno siempre busca su mejor ángulo y tal Pero las videollamadas no me gustan, grabarme no me gusta Por eso cuando decidí hacer el canal, lo decidí hacer de acá para abajo Bueno, hoy vamos a estar comiendo sushi Espero les guste mucho este video Y quiero que me dejes tu comentario de qué tal te pareció Hoy ha sido un desastre grabar, créanme que sí Porque mis teléfonos, no sé, le dio la chiripiorga como el chavo del ocho No funcionaron, no sé por qué Bueno, este es mi rol preferido en la vida Es salmón, aguacate y palta Lo estoy mojando en salsa de soba Aquí no se ve Ah, si te preguntas por qué estoy grabando horizontal Porque me siento más cómoda así Entiéndame, por favor Espectacular, riquísimo Uso lentes porque estoy muy, muy, pero muy ciega De verdad, no puedo estar sin lentes Me levanto en la mañana y si no los tengo me empieza como a doler la cabeza Porque esfuerzo mucho la vista No sé si algún día me opere Porque me da miedo O sea, operarse los ojos es muy sensible Me da miedo de repente amanecer ciega Por algo estético entre comillas Porque yo con mis lentes veo bien Entonces imagínense que pase una catástrofe así Ya sé que soy muy dramática Lo sé Pero se pasa por mi mente Mira, este es de Kinakama Es como un cangrejito Siento que estoy hablando muy rápido Es que estoy nerviosa Disculpenme Bueno De vez en cuando voy a tratar de traer videos así Si les gusta Pero mayormente voy a hacer los videos como los hacía normalmente Porque me siento mucho más cómoda así Uy no, es un desastre Voy a dejar mi preferido de último Porque me queda solo uno Y siempre me gusta dejar lo que más me gusta Para el final No sé por qué estos se están deshaciendo Me estresa cuando pasa eso Lo que se escucha por ahí es mi gata No sé qué le pasa Ok Estos son como de salmón Pero un salmón Creo que está frito, no sé Pero a mí me gusta más el salmón Normal Crudo Si no has probado sushi Te recomiendo que pruebes con sushis Que no sean de pescado crudo Que sean que si de pollo frito o temporizado Así le vas agarrando el gusto Yo cuando empecé a comer sushi Lo comía más que todo frito No lo comía Nunca crudo Después poco a poco Fui probando Abriendo el palador Y me fue gustando La verdad Bastante Este video Creo que Se va a escuchar un poquito bajo Espero no les moleste Pero Hacía mucho ruido Afuera No quería alargarlo más No quería que la gente se desesperara Porque había gente escribiéndome Mira y pa' cuándo El video Que lo prometiste Así como si no lo fuera a cumplir Gente Yo soy una mujer de palabra Si yo prometo algo Lo cumplo Otra cosa Como quiero ser Totalmente transparente Con ustedes Quiero Avisarles Que a partir De este video Este canal Esta oficialmente Monetizado O sea Se acaba de convertir En mi tercer trabajo El trabajo Que prácticamente No lo siento como trabajo Porque Primera No he cobrado Y segunda Porque para mi Siempre ha sido Un hobby Yo de igual manera Cuando cobre La primera vez Les voy a avisar Les voy a mostrar Cuanto cobre Todo Porque Me gusta que aquí No haya Ningún secreto Este lo Empatuqué De Salsa de soya Igual No me queda Casi Todavía se me ve el color Rojizo Mi color Mi color natural Es negro 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 Oscuro Muy oscuro Pero desde que me lo pinté No me O sea Me he comprado tintes negros Porque me gusta más Mi color natural Negro Y cada vez que me baño Se me cae Y he comprado dos tintes Uno Caro Igual se me cayó Y otro Si de farmacia Ese era más obvio Que se iba a caer Pero le tenía fe A veces Las cosas más económicas Salen buenas Entonces le di la oportunidad De ese tinte Y me fallo Así que no sé Creo que No voy a gastar más Mi dinero En tinte Creo que se va a quedar Así Voy a tomar Agüita Los videos Que vaya Los videos Que vaya a grabar De caramba Creo que van a ser Así cerca Porque La luz De la lámpara Me molesta Por los lentes Este ya Es la última Piecita Es de mi Roll preferido Que les acabo de mostrar Hace rato De verdad Muy 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 Bueno Por si Les da curiosidad Así Es como me veo Sin lentes Después que tenga Un poquito marcado Esto Así veo Bastante borroso De hecho Se me dificulta La vista Mucho Cuando estoy Sin lentes Como les comenté Bueno Ya se termina El sushi Espero que te haya gustado Conocerme Un poco más El próximo video Que se viene Es un video Muy diferente En el canal Es un video Comiendo chicle O masticando chicle Haciendo un personaje En los Sims 4 Espero Les guste Este video Va especialmente Dedicado A Miriam Que le gustan los videos Mascando chicle Mientras uno Hace otra cosa Entonces Bueno Va a ir dedicado A ella Y espero que A las otras personas También les guste Y si no Bueno Ya me lo van a saber También tengo Otro video Pedido Que es de un nuevo Suscriptor Que se llama Felipe Que últimamente Se ha visto casi Que todos mis videos Estoy muy agradecida Por eso Él me pidió Un video Grabando Lollipop Creo que se pronuncia Así Es chupando chupeta Mi amor Y ya después De estos dos videos Volveremos A la normalidad Que es ASMR de comida Lo que me gusta A mi Lo que te gusta A ti Lo que nos gusta A los dos Así que Bueno Me voy Que descanses Que tengas Muy linda noche Y que tengas Dulces sueños Espero Nos veamos En un próximo video Chao Un próximo video